Dejando en claro que no se oponen al regreso presencial a clases, el presidente de la Coordinación Nacional de Maestros por México, Tomás Vázquez Vigil, y el miembro de esta organización Alberto Fernández Méneses, sentenciaron que no hay un plan adecuado para el retorno a las aulas. En entrevista con Imagen Poblana, Fernández Méneses aceptó que la pandemia ya ha dejado un importante rezago educativo, pero también señaló que parece que las autoridades no conocen los problemas que tienen las escuelas, pues hay diversas carencias que afectarán el regreso a clases y no ayudarán a que se garantice la salud de los estudiantes. Sabemos el rezago que se puede generar, que se ha estado generando, lo conocemos muy bien, como consecuencia, sin duda alguna somos gente interesada en regresar a las escuelas, pero lo que se nos diga cómo y en qué condiciones. Debe de saber usted, y lo saben los padres de familia, lo saben los maestros, no sé si las autoridades lo sepan, y si lo saben no lo han mencionado, que hay escuelas vandalizadas, que hay escuelas que no tienen agua, que hay escuelas que no tienen energía eléctrica, hay escuelas que ni siquiera tienen mesabarcos o una computadora. ¿Quién va a limpiar las escuelas? ¿Quién las va a salir? La voluntad de los maestros, de los padres de familia ahí está. Pero ¿cómo garantizar las condiciones de salud para que regresen nuestros compañeros y sus alumnos a las escuelas? Al tiempo de dejar en claro que en dos semanas no se pueden solucionar estos problemas y resulta preocupante la indolencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sobre los posibles contagios en estas instituciones educativas, Fernández Meneses sentenció que se necesita un diagnóstico de las condiciones en las que están las escuelas y del personal disponible. Número uno, se requiere que se tenga un diagnóstico preciso de las condiciones en que se encuentra cada uno de los centros de trabajo en todo el país. No es lo mismo la Ciudad de México que la zona lacandona, no es lo mismo la Ciudad de Guadalajara que la zona tarahumara. Es más, en la Ciudad de México o en el Estado de México no es lo mismo. Toluca, que en el Zahualcoyo o que en Canepé. Aquí no es lo mismo Puebla que Sacacuasca, la Sierra Norte de la Puebla. Entonces, se requiere un diagnóstico de en qué condiciones están. Segundo, se requiere que en las escuelas esté completo el personal. Hay muchas deficiencias. Y por otro lado, se requiere una capacitación intensiva a los maestros. Se requiere de apoyo profesional. De apoyo profesional para niños y maestros. Respecto a la atención mental. Respecto al momento que vive el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Tomás Vázquez Vigil alertó que no se está respetando la ley, que indica que cada trabajador es libre de decidir a qué sindicato pertenecer. Algo que no sucede con los profesores del país. La ley tiene muchas bondades, entre ellas que los trabajadores deben de ser consultados si quieren o no seguir perteneciendo al sindicato que por obligación pertenecen hoy. Cuando la ley dice que el trabajador está en libertad de seguir ahí o en otro sindicato donde él considere que van a defender sus intereses. Esto por México está exigiendo que esto se cumpla. Pero que la elección primero sea a nivel nacional, porque los intereses que hablaba el maestro Meneses están vivos ahí en la organización sindical y ellos, parece que el gobierno está de acuerdo, el gobierno federal fundamentalmente, y algunos gobiernos de los estados donde los gobernadores ya están queriendo intervenir. Pareciera que consideran que los trabajadores de la educación no tienen capacidad para elegir a sus dirigentes y ya algunos gobernadores están pretendiendo decidir quiénes deben de ser en un esquema que ya se supone debe estar rebasado ante una realidad que nos quieren vender, que hay el propósito de transformar el país. Pues en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no existe ese compromiso de transformación. De la misma manera, resaltó que no se sienten representados por el CENTE, situación que se vive desde 2013, pues hoy en día es un sindicato arrodillado. Nos sentimos representados por los dirigentes. No estamos representados. De 2013 a la fecha no estamos representados. Y hay algo que nos preocupa a los trabajadores de la educación del país. En el gobierno anterior se pensó que teniendo controlado a Juan Díaz de la Torre se tenía controlado al Magisterio Nacional. Los resultados están a la vista. Y hoy parece que se está pensando que teniendo sometido a Cepeda, incado a Cepeda, van a tener incado y sometido al Magisterio Nacional. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.